En el camino que el precandidato a la gobernación de Boyacá, Jonathan Sánchez, ha logrado, celebra el poder alcanzar las 75 mil firmas que le estarían dando parte del respaldo que requiere para alcanzar el aval independiente que propone para llegar a la gobernación de Boyacá. Hoy son más de 75 mil boyacenses que nos han firmado, pero hoy quiero pedirles también a los que no lo han hecho, que nos ayuden con su firma para poder aspirar a la gobernación de Boyacá de manera independiente, de manera autónoma y que nos permita buscar la unidad del departamento de Boyacá. El precandidato a Urlundo Botanche desea entregar el 18 de marzo más de 100 mil firmas que avalen su candidatura por el movimiento ciudadano Juntos es Momento. Nosotros vamos a entregar las firmas el próximo lunes 18 de marzo ante la Registraría Departamental en la ciudad de Tunja, desde ya invitar a todas las personas que nos acompañen e iniciará el proceso para que el Consejo Nacional Electoral en 30 días nos entregue el aval para poder aspirar a la gobernación de Boyacá. Seguramente ese lunes 18 de marzo entregaremos más de 100 mil firmas para buscar nuestro aval a la gobernación. Sánchez agudiza su trabajo con el respaldo de voluntarios en varias provincias de Boyacá para lograr radicar ante la Registraduría Nacional del Estado Civil las firmas como primera etapa de su proceso y dedicarse a presentar el avance de su propuesta desde la unidad de partidos y la proyección del departamento.